Este parcial se viene completamente corto. En teoría son tres semanas, pero en la práctica, jóvenes, les queda una semana, básicamente, en la práctica. Esta semana, como ustedes se dan cuenta, por las ferias y casas abiertas, casi clases se tiene poco, aunque ustedes tienen actividades autónomas. La próxima semana será la única que tengan completa de clases, pero ya vienen las pruebas de entrenamiento, porque ustedes el día lunes 4 de enero regresan de vacaciones y ese mismo día comienzan los exámenes del segundo quimestre. De hecho, se van a adelantar los exámenes del segundo quimestre en las materias que son formativas, como MANA, Desarrollo Humano Integral. Esas materias les vamos a adelantar para la próxima semana el examen quimestral. Son materias más sencillas y de formación humana, más que todo. Entonces, pues, jóvenes, todo esto, aquí el que no corre, vuela, como quien dice, pues todo da deprisa. Bueno, vamos a comenzar tomando lista, luego para ver el tema que tenemos de clase también, y bueno. Listo, Alexander. Presente. Faltó Aarón, ¿no? Presente. Dejamos a voy a dejar. Alejandro, ya, ok. Alejandro Arroyo, él sí faltó. María Belén. Presente. Luis. Presente. Su cámara, Luis. Presente, profe. Ok. Ciany. Presente. Listo. Wendy. Wendy. Faltó Wendy. Seguimos. Nicolás. Presente. Michael. Presente. Jesús. Presente. Harold. Harold. Falta, ¿no? Jorge. Presente. Jordano. María José. Presente. Grace. Presente. Ernesto. Presente. Elisa. Presente. Nayeli. Presente. Ryan. Presente, profe. Michael. Presente. Dylan. Presente. Ok. Doménica. Doménica. Faltó, Doménica. Faltó. Yanela. Presente. Braulio. 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 Ok, Braulio. Faltó. Emilio. Presente. Catherine. Presente. Daniela. Presente. Laura. Presente. María Fernanda. Presente. Sinadín. Presente. Mayerlin. Presente. Villanueva. Alessandro. Ya, Rodríguez. Listo, ya leí. Rodríguez presente. Alessandro Villanueva. Faltó. Jóvenes, les quiero indicar que la tercera hora, si bien yo les pedí también que envíen la captura para, porque todavía estaban en la feria, en la educación física ese rato, sin embargo, en el registro de asistencia fue el profesor de geometría el que llenó la tercera hora de la asistencia, cuando ustedes se reconectaron a esa hora. Entonces, les comunico eso. La primera y la segunda hora, sí la he estado llenando yo. Algunos padres de familia que por ahí me escribieron, bueno, algunas situaciones, pues, ya voy a hacer constar aquí en la tarde a los que les envíe nuevamente el registro de las asistencias. Por favor, en la mañana, jóvenes, ustedes saben que siete y media máximo, usted ya debe estar conectado. Antes de las siete y media tiene que estar conectado para la oración y para la novena. Porque siete y media ya comienza. Algunos me envían la captura, siete y treinta y ocho, siete y cuarenta y cinco, siete y cincuenta, ocho y cinco. ¿Yo qué puedo decir? ¿Qué puedo pensar de eso? ¿Qué se puede decir de eso? Muy complicado ahí, decir, simplemente, pues, ya el estudiante se atrasó. Profe, disculpe, ya terminé de tomar lista. ¿Y hace rato? Es que yo estaba conectado, pero se me fue el internet y se me salió la llamada. Dámete, señor, dámete, listo. Pero imagínese Villanueva, ya casi media hora de atraso. No, recién ahorita me salí. O sea, recién ahorita se me salió. Estuve hasta Reyes. Ah, bueno. Ok, jóvenes, vamos a ver ya. Creo que este sería el último tema de la materia. Ya no nos quedará mucho tiempo para profundizar más. Entonces, me hace falta, al menos, que ustedes lleven una pequeña idea de dos herramientas que son muy importantes dentro de la investigación y que a usted le van a servir mucho. Estas herramientas son las siguientes. Se trata de la entrevista y la encuesta. A ver, aquí se lo voy a mostrar y les voy a explicar esta parte. Cuando usted realiza una investigación, un proyecto, un trabajo, un ensayo, su tesis, etcétera, la entrevista y la encuesta. Cuando usted realiza este tipo de trabajo, por lo general, usted va a necesitar utilizar estos dos instrumentos, la entrevista y la encuesta. ¿Cuáles son las características, similitudes y diferencias? Veámoslo en términos sencillos. La entrevista se realiza mediante preguntas, que lo pongo con mayúsculas, abiertas. ¿Qué quiere decir preguntas abiertas? Es decir, usted tiene que diseñar de tal manera esa pregunta que al hacerla, el entrevistado pueda explicar la mayor cantidad de datos posible. ¿Sí? Eso es la entrevista. Por lo general, se las realiza a personas que conocen mucho sobre un determinado tema. Supongamos que su ensayo, usted lo estaba haciendo sobre la contaminación ambiental. Entonces, sería ideal, lindo, pues que usted pueda entrevistar a la máxima autoridad o a una autoridad en el tema. ¿Qué mejor si usted pudiera entrevistar al Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, por ejemplo? Sería una entrevista interesantísima porque es la persona que más maneja todos los datos sobre contaminación ambiental en el Ecuador, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la entrevista está destinada, por lo general, a esas personas que conocen mucho sobre un tema. Es decir, son especialistas. Pero también la entrevista puede realizarse a personas que no sean especialistas, simplemente para conocer y sondear la opinión de las personas. Y el otro instrumento de investigación que usted va a utilizar es la encuesta. Antes de eso, la entrevista se caracteriza por ser cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que por medio de este instrumento, el tipo de datos que usted va a recoger son datos cualitativos. ¿Y qué es lo cualitativo? Lo que tiene que ver con las cualidades, con las descripciones de las cosas. Si yo le digo, por ejemplo, escriba un párrafo cualitativo sobre el clima del día de hoy en la ciudad de Guayaquil. ¿Usted qué me va a decir en esa descripción cualitativa? Usted me va a decir, el día de hoy amanecimos con un clima muy soleado, hace mucho calor, circula poco aire a lo mejor en la ciudad. Las temperaturas han subido, el termómetro marca 34, 35 grados, necesitamos estar hidratados, etc. Usted me da un montón de datos sobre ese tema. Eso es cualitativo. En cambio, lo cuantitativo es más propio de la encuesta. ¿Por qué razón es más propio de la encuesta que sea de tipo cuantitativa? Cuantitativa. Porque los datos que usted recoja por medio de la encuesta, usted los va a poder traducir en números y en porcentajes. Por eso es cuantitativa. Vamos a suponer que usted hace la encuesta. Ya, sí, Jordano, bien, estoy leyendo aquí ya también. La cualitativa se expresa de una manera mucho más informal. Claro que sí. La persona lo expresa con sus propias palabras, brinda argumentos, explicaciones, cualidades, características. Es bastante subjetiva incluso en ese sentido porque es lo que cada uno piensa. En cambio, en lo cuantitativo, vamos a suponer que hacemos una encuesta sobre el tema del aborto, por ejemplo. Y le hacemos una encuesta a 100 personas en la cual les preguntamos. ¿Está usted de acuerdo con que se legalice el aborto en el Ecuador? Y le damos dos opciones de respuesta. Opción A, sí. Opción B, no. Y vamos a suponer que de las 100 personas, 30 responden que sí están de acuerdo. Y las otras 70 dicen, no, yo no estoy de acuerdo que se legalice el aborto. Esos datos que usted obtiene luego de tabularlos, ¿qué quiere decir tabular datos? Significa contabilizarlos, significa ordenarlos, clasificarlos, interpretarlos. Eso significa tabular los datos. Una vez que usted lee todas las encuestas y dice, a ver, las 100 personas que respondieron la encuesta en esta pregunta, donde se les preguntó si están de acuerdo en que se legalice el aborto, de los 130 dicen que no están de acuerdo. Entonces usted transforma esa información en un porcentaje. Y usted puede hablar con más propiedad matemática, numérica, estadística, y decir, por ejemplo, que el 30% de los encuestados no están de acuerdo, o sí están de acuerdo, lo que sea, con la legalización del aborto. En cambio, el otro 70% de los encuestados dijeron que no estaban de acuerdo con la legalización del aborto. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta, jóvenes? Por eso me les digo que la encuesta, la encuesta, permite transformar la información en datos cuantitativos. ¿Qué quiere decir cuantitativo? Numéricos. Significa también estadísticos. Significa en porcentajes. Entonces, estos dos instrumentos, jóvenes, ustedes los van a utilizar con mucha frecuencia. Ustedes llegan a nivelación en la universidad, o llegan a primer semestre, y ya los profesores les dirán, a ver, jóvenes, van a hacer una encuesta sobre tal tema, van a encuestar a 100 personas, etcétera, y les van a preguntar, o van a tratar de recopilar información sobre tales y tales temas. Entonces, ahí es donde juega su creatividad y su inteligencia para diseñar bien esas preguntas. De tal forma que el encuestado, en primer lugar, las entienda completamente bien a las preguntas. Y en segundo lugar, no solo las entienda, sino que le brinde a usted una información veraz. Una información, en lo posible, pues que sea 100% sincera, ya que los datos verdaderos son los que ayudan a la investigación científica. ¿Por qué? Porque les digo lo siguiente, cobre. A veces, en la universidad suele pasar, en los colegios también, que los estudiantes dejan para última hora al hacer las encuestas. Ya mañana les toca presentar la tabulación de los datos, las barras estadísticas, los resultados de la encuesta. Y recién la noche anterior, están recién escribiendo las preguntas. Entonces, claro, como ya 11, 12 de la noche, ya no hay nadie a quien hacerle la encuesta. ¿Qué es lo que hacen? Ellos mismos llenan las encuestas. Facilita, ellos mismos responden, sí, no, verdadero, falto, sí estoy de acuerdo, ellos mismos. Y según ellos son magníficos, son felices, pero no se dan cuenta que ahí lo único que existe es viveza criolla y capacidad de engañarle al profesor, pero ahí no se produce investigación. Así no se produce conocimiento ni ciencia. Y de esa manera no se han realizado ningún invento científico, ningún descubrimiento científico en el mundo se ha realizado con datos básicamente engañosos, falsos, capciosos. Sino que las investigaciones serias se hacen siempre con datos periódicos. Por eso, cuando ustedes les manden a hacer esos trabajos jóvenes, tómenlos con seriedad para que ustedes puedan obtener datos verdaderos y sus conclusiones sobre el tema, investigativas, conclusiones científicas, sus recomendaciones, sean también verdaderas. ¿Sí? Porque si usted no hace un estudio verdadero, pues no va a poder obtener buenos resultados. Le voy a poner otro ejemplo para hacerlo más gráfico, digamos, al tema. Vamos a suponer que usted ya es profesional y usted está trabajando para el municipio del Cantón, no sé, del Cantón Durán, por ejemplo. Usted está trabajando como profesional en el municipio, etcétera. Y a usted le mandan y le piden hacer un estudio a la población de Durán para saber cuáles son las mayores necesidades y así asignarle mayor o menor presupuesto. ¿Qué pasaría con un profesional que se mal acostumbró en el colegio y en la universidad no hacer encuestas verdaderas, sino a llenar él mismo, a los ciegos, sin leer las preguntas, llena nomás cualquier cosa, llena nomás, llena nomás, con tal de presentar? Y este pseudo profesional se va a trabajar en el municipio de Durán y le dicen, listo, ¿cuál es el resultado de la encuesta? Y le dice, mire, aquí está el resultado de la encuesta. Básicamente, la gente no tiene necesidades que atender en Durán. Entonces, el gobierno provincial o el gobierno central le va a decir, listo, entonces, este año Durán no tiene presupuesto para tal cosa. Entonces, las consecuencias pueden ser gravísimas cuando no se hacen estudios serios, estudios científicos, cuando no se tome en serio la investigación científica. Bueno, jóvenes, entonces ustedes van a utilizar siempre este recurso de entrevistas y encuentros. Son las herramientas más utilizadas. Ahora bien, ¿cómo formular las preguntas? Hay muchos tipos de preguntas, pero básicamente nosotros vamos a aprender a actualizar, a manejar las tres principales. A ver, ayúdenos con la lectura. A ver, vamos a ver quién tenemos por aquí. Ayúdenos con la lectura, Alessandro Villanueva. Tipos de preguntas. Siga, siga Villanueva. Tipos de preguntas. Para poder recolectar distinta información, un cuestionario puede incluir diferentes tipos de preguntas, dependiendo de la información deseada. El investigador se centrará en una categoría de preguntas en un lugar de otra. Preguntas cerradas. Las preguntas cerradas invitan a dar una respuesta rápida. Son populares como preguntas para romper el hielo, por ejemplo, en situaciones grupales, porque son fáciles de responder. Preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son uno de los tipos más... Son uno de los tipos de preguntas más utilizadas. Requieren un poco más de reflexión y fomentan una discusión crítica o creativa entre el entrevistado y el entrevistador. Preguntas directas. Es uno de los tipos de preguntas más comunes. Se utiliza para conocer o solicitar datos específicos. A ver, usted mismo, Villanueva, que acabó de leer. Si yo realizo la siguiente pregunta y digo, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación de los océanos? Esta pregunta, ¿es cerrada, abierta o directa? ¿Qué dice usted? ¿Es abierta? Es abierta. Bien, es abierta. Porque con esa pregunta yo la he diseñado de tal manera que la persona que me vaya a responder me pueda brindar la mayor cantidad de datos y de información posible. Muy bien, entonces esta es una pregunta abierta. ¿Cuáles serían las consecuencias de la contaminación de los océanos? Si yo le pregunto a un especialista sobre el tema, con esa única pregunta el especialista puede pasarse hablando media hora, una hora, y me daría abundantísima información. Pero si yo hago la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo? ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte en el Ecuador para las personas culpables de actos de violación contra menores de edad? Y yo le doy cuatro opciones. Y yo le digo, opción A, totalmente de acuerdo. Opción B, parcialmente de acuerdo. Opción C, neutral. Opción D, en desacuerdo. Opción E, totalmente en desacuerdo. Le acabo de dar cinco opciones para responder esta pregunta. Siany, ¿qué tipo de pregunta sería esa donde yo le encasillo la respuesta solamente a cinco opciones para que elija una de las cinco? Cerrada. Correcto. Esa sería una pregunta cerrada. Es decir, la pregunta cerrada es aquella en la cual yo delimito las opciones que yo quiero que responda el entrevistado. Igualmente, esas opciones de respuesta yo tengo que saberlas hacer con mucha inteligencia y con mucha creatividad. Ya que, a ver, aquí les voy a poner, bueno, a ver si encuentro por aquí un ejemplo. Bueno, aunque creo que es claro el ejemplo que les he dado también. En las preguntas cerradas, usted es el que coloca las opciones. Las preguntas cerradas pueden ser dicotónicas también. ¿Qué significa dicotónicas? Que solamente usted le da dos alternativas de respuesta. ¿Sí o no? Por ejemplo, la siguiente pregunta. ¿Es usted soltero? Ahí solamente va a tener dos opciones. ¿Sí o no? Solo les deja esas dos opciones. En ese caso, cuando usted le da solo dos opciones, sería dicotómico. Ya. Y el tercer tipo de pregunta, decíamos, es la pregunta directa. ¿Qué se utiliza para conocer o solicitar un dato en específico? Si yo le pregunto, a ver, vamos a suponer, le pregunto a Daniela, Daniela Santos. ¿Cuál es su estado civil actualmente? ¿Usted qué dato me daría? ¿Qué me respondería ante esa pregunta? Eh, soltera. ¿Cuál? ¿No me escucha? Ahora sí, le diga su respuesta, Daniela. La pregunta es, le diría soltera, porque es un dato que quiere saber. Exacto, bien. Esa es una pregunta directa. Con eso yo he averiguado un dato muy específico de la persona a la cual yo estoy encuestando. Pues esas se llaman preguntas directas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Sobre el tema? ¿Ninguna? Yo tengo una pregunta. Sí, diga. Sobre lo de las opciones dicotómicas. Así era, ¿no? Sí, dicotómicas. Ya, este, usted dice que solo es cuando son, dan dos opciones, sí o no, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, pongo dos opciones, pero no son, sí o no, o sea, supongamos, estado civil, soltero o casado, ¿sigue siendo dicotómica o solo es sí o no? Cuando usted tiene dos alternativas, eso es dicotómica. Un ejemplo de dicotómica es sí o no. Otro ejemplo de dicotómica, verdadero o falso. Otro ejemplo de dicotómica, usted es soltero o casado. Y cuando usted tenga dos opciones, esas son preguntas dicotómicas. Ahora, hay preguntas también de selección múltiple. O sea, aquí ya viene su creatividad como investigador. Porque usted en la encuesta, usted decide qué información quiere obtener de las personas. Entonces, también puede poner opción múltiple. Por ejemplo, si usted que está, supongamos que usted estudia banca y finanzas, y usted quiere hacer un estudio, una investigación, de cuál es el banco o cuál es el servicio bancario que más utiliza la gente. Y usted hace una encuesta a través de redes sociales a 10,000 personas. Y usted coloca cuáles son los servicios más utilizados en sus transacciones bancarias, supongamos. Y usted le da varias opciones y usted le dice, seleccione dos, los que sean más frecuentes. Entonces, usted le pone opción A, tarjeta de débito, banco del Pichinca, tarjeta de débito, banco de Guayaquil, tarjeta de crédito, no sé qué cosa. O usted le coloca pago en efectivo. O usted le coloca pago a crédito. Entonces, no sé, bueno, usted le coloca ahí varias opciones y le pide que de ese conjunto de opciones solo escoja, por ejemplo, dos. En ese caso son de opción múltiple de respuesta. Pero bueno, en este caso, como le decía, hay muchas opciones de preguntas, jóvenes. El tiempo ya nos juega en contra. Ahorita es imposible abarcar todo lo que nos gustaría. Ya no se puede. Pero estas son las que más se utilizan dentro de las encuestas. Entonces, ustedes van a tener una asignación, una pequeña tarea donde de acuerdo al ensayo que ustedes realizaron, acuérdense del tema de su ensayo, del último ensayo que presentaron, que lo corregimos, que usted volvió a enviarlo ya completo con las conclusiones, con los argumentos, con todo. Acuérdense del tema de su ensayo y usted va a diseñar cuatro preguntas cerradas con sus respectivas opciones de respuesta. Estas preguntas cerradas pueden ser dicotómicas o también pueden ser que usted le da cuatro opciones o cinco opciones, como usted quiera. Y el encuestado tiene que seleccionar solo una. Entonces, usted ahí le coloca cuatro preguntas cerradas. También le pregunta cuatro preguntas abiertas sobre el tema y dos preguntas directas que a usted le gustaría conocer sobre ese tema. Eso solo como ejercicio, jóvenes, ya que lamentablemente no vamos a alcanzar ya a practicarlo traduciéndolo en barras estadísticas, por ejemplo. Porque todos esos datos que usted recolecta, una vez que usted ya tiene las encuestas que la gente ha respondido, las tiene en sus manos, ¿Usted qué hace con esos papeles, con esos datos? Ahí los amontona nomás y se acuesta a dormir y se olvida. No, ahí no termina el trabajo del investigador. El investigador tiene que leer esos datos, tiene que tabular esos datos. Palabra importante, tabular, tabulación, palabra importante. ¿Por qué tiene que tabular los datos? Porque usted necesita analizar esos datos, interpretarlos, contabilizarlos, organizarlos, clasificarlos, esos datos. Cuando usted realiza todo ese proceso intelectual del estudio de esas encuestas que a usted ya le llenaron la gente, ahí usted puede establecer cuáles son los nuevos descubrimientos que usted ha realizado gracias a esa encuesta. Así trabajan jóvenes las marcas de productos, así trabajan las grandes fábricas, así trabajan prácticamente jóvenes. Todo el mundo seguía en sus decisiones a través de encuestas y de estadísticas. Por eso la estadística es importantísima. ¿Cómo cree usted que toma las decisiones el fabricante de Nutella, por ejemplo? ¿Cómo llegó a la decisión de que iba a crear, por ejemplo, tres tipos de envases de Nutella? Se me viene a la mente. Un envase pequeñito de 100 gramos de Nutella, otro envase más grande de 400 gramos y el envase enorme de 1000 gramos, no sé, o de un kilo de Nutella. ¿Cómo llegó a tomar esa decisión? ¿Quién le dijo que tenía que crear tres tamaños de Nutella? ¿Por qué no creó solo uno? Bueno, pues todo eso se lo hace en base a los resultados de estudios previos que se realizan utilizando entrevistas, encuestas y tabulando datos. Una vez que los investigadores tienen todos esos datos, van donde el dueño y le dicen, señor gerente, dueño de esta fábrica, lo que sea, estos son los datos. Actualmente las personas prefieren que sus productos les lleguen en envases pequeños, por ejemplo, para llevarlos donde sea, para transportarlos, para irse un día de camping, para llevarlo en la lonchera. O sea, los niños a la escuela llevan su pan con su Nutella y no sé qué, y así tienen su lonchera. Entonces, ahí el gerente tiene ya un panorama claro de cuál debería ser la decisión que tome para fabricar ese u otro producto. A ver, Jorge hace una pregunta, dice, en el caso de que una pregunta me dé tres opciones, pero el contexto sea más de tipo directa, ahí sería una pregunta cerrada o directa. Por ejemplo, ¿cuál, Jorge? Dame un ejemplo de lo que tú me dices. Ya, por ejemplo, en el caso del estado civil, que si es casado o soltero, oye, entonces ahí, como me dan las opciones, ¿sería cerrada o igual sería directa porque quiere una información específica? Ah, si es soltero o casado. Ajá. Ah, ya. En ese caso, en cuanto a la pregunta directa, usted intenta averiguar un dato específico, pero ahí usted tiene la posibilidad de hacerla mediante una pregunta cerrada, donde usted da las opciones específicas. Sí, pero quiero decir, esto en el caso de la pregunta cerrada, usted da las opciones específicas. En el caso de la pregunta directa, usted la formula como una pregunta abierta, pero está orientada a que la persona le dé una respuesta, solo una respuesta con un dato específico, que le escriba. Es decir, no va a tener que marcar un casillero de si es soltero o si es casado, sino va a tener que escribir la palabra. O sea, soy soltero o soy casado. Ah, ya. Entonces, en las directas no se dan opciones, ¿verdad? No, ahí se es preferible dejarla para que la persona la responda. Ya, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, ya, joven, nos volvemos a conectar enseguida para la última parte ya de la clase. Gracias.